Con un único punto del orden del día, instar al Consel a la retirada de la enseñanza del Islam que pretende ser implantada en el Colegio Público Pintor Camarón. Antes de empezar, presentamos una enmienda a dicho punto. Antes de empezar, también, excusamos al concejal Enrique Máñez, que nos ha notificado su ausencia, y presentamos una enmienda. Por lo tanto, pasamos ahora a defender esta enmienda de sustitución. Yo, la verdad es que este pleno y este punto yo creo que es un himno al despropósito y además a la hipocresía, y lo considero así. Una, por el Estado, yo no sé si ustedes leen los periódicos, o es que no les conviene, o es que no les gusta lo que ponen ahí, pero este problema, esta moción que ustedes estaban, que instaban a la retirada de la enseñanza del Islam, que pretende ser implantada en el Colegio Público Pintor Camarón, hace ya una semana, que estaba claro que en Segorbe no se iba a implantar, que esa es su gran preocupación. Sigo diciendo que es un despropósito y una hipocresía, porque las juntas de portavoces que ustedes tanto critican, tuvimos junta de portavoces el día 18 de julio, para que ustedes, y se les ha ofrecido, pudieran poner algún punto en el pleno ordinario, y el día 16 presentan un pleno extraordinario con este único punto, pues no nos engañemos con el único fin de dar notoriedad y de crear alarma social y de crear un problema donde no lo hay. Donde no lo hay de ninguna de las maneras. Por tanto, es que hasta cuando les ofrecemos la posibilidad de poner puntos del orden del día, la desprecian para servir a los intereses partidistas de unas siglas que lo sigo diciendo. Como les he dicho, y luego, por ahí van arrogándose ustedes, que gracias a la presión, a mí, yo les reto a decir qué es lo que han hecho ustedes. Se han movido un solo dedo, aparte de sembrar miedo, incertidumbre, y discriminación alrededor de todo aquello que tocan. Porque, además, sus declaraciones rayan en la xenofobia y en el racismo. Porque ustedes presentaron... Les voy a hablar de la cronología de lo que pasó. El 10 de julio, este alcalde tuvo la primera llamada, tuvo la primera conversación telefónica, de la cual mis compañeros son plenamente conscientes, con don Miguel Soler. El 10 de julio. El 11 de julio apareció un comunicado, tanto del Partido Socialista como de Seguridad y Participa, dejando claro lo que pone esta enmienda. El 13 de julio, una conversación con el director territorial, con Robert Roach. El 16 de julio, a última hora de la mañana, como viene siendo habitual, presentan ustedes la moción. El 17 de julio, hay una conversación con Robert Roach, con el alcalde de altura, y hay una petición de una reunión con el conseller Marsá, por escrito, para tratar este tema, y algunos más que están... que están hechos. El 18 de julio, tuvimos junta de portavoces. Y el 25 de julio, hubo una reunión con Robert Roach, y con el delegado del Consel, en donde ya se nos informó de lo que iba a ocurrir. Mientras unos hacen ruido, y mientras unos dividen, y mientras unos tratan de sembrar la incertidumbre y el miedo, hay otros que trabajan sin decir nada. Y nosotros hemos venido a eso. Yo no sé ustedes a qué han venido. Nosotros hemos venido aquí a trabajar por Segurbe, a informarnos, a pelear. Desde mucho antes de que estuviera salido en los medios, y que alguien, con mayor o menor interés, hubiera intentado darle bombo y manipular, nosotros estábamos ya trabajando, hablando, pidiendo explicaciones, y viendo la idoneidad o la no idoneidad. Porque no nos olvidemos, el Ayuntamiento de Segurbe no tiene ninguna capacidad para decidir eso. Supongo que ustedes ya lo sabrán, y lo tienen en el texto de la enmienda, que esto fue la LOMCE, aprobada en 2013. La LOMCE, es la que está habilitando, la que le dio herramientas a todas esas religiones que ahora ustedes, pues veo que no, que les suponen una amenaza, y luego volveré por esa amenaza, pero la LOMCE, que ustedes aprobaron, les dio herramientas a esas religiones, y ahora se quejan porque esas religiones las quieren utilizar, y lo llaman amenaza. Me sorprende totalmente esa hipoquesía. La palabra amenaza, ¿qué les amenaza a ustedes? ¿Qué les amenaza que se imparte la religión? ¿Qué amenaza es? ¿Qué miedo tenemos? ¿Miedo a lo desconocido? ¿Miedo a la gente que no piensa como nosotros? Yo pienso que la amenaza más grave es la intolerancia. Sembrar duda, sembrar miedo, yo veo la amenaza. Todo esto, si uno mira la historia, ha dado lugar a regímenes totalitarios, toda esta intransigencia, todo este odio contra aquellos que no piensan como nosotros o que no son como nosotros, eso sí que es una verdadera amenaza, ese odio. Porque al final ha dado lugar a regímenes totalitarios en los cuales Europa y España han sufrido mucho. Eso sí que es una amenaza. Pero algo que ustedes han habilitado y que una religión quiere ejercer su derecho, eso es una amenaza para nosotros, no es ninguna amenaza. Nosotros lo tenemos claro, para nosotros, además lo dice Fernández Rañada, que es un técnico de educación, que la educación y el conocimiento se da en la escuela, la ética se da en la familia y la moral se da en la iglesia. Y cuando tratemos de cambiar esas piezas del juego y tratar que la ética o la moral se dé en el colegio, lo único que estamos haciendo es debilitar nuestro sistema educativo y ponerlo al servicio de algo que no son nuestros fines. Desde este equipo de gobierno tenemos claro que lo que queremos es, primero, que al Islam se le trate como al resto de religiones, ni mejor ni peor. Y la segunda, lo que queremos es que no haya ninguna religión en las enseñanzas públicas y que la religión se dé donde se tiene que dar, en el ámbito moral de las personas y en la iglesia o en la sinagoga o en donde cualquier religión que tenga que tenga derecho a pedirlo quiera ejercerlo. Mezquita o lo que queramos llamarlo. Por lo tanto, nuestra propuesta es instar al Consel a que se deje de dar religión en la escuela pública e instar al Gobierno de España a que modifique la ley para que la religión no se imparta como tal en todas las escuelas públicas. La ley y la Constitución y lo que haga falta para dejar a la religión fuera del sistema educativo. Porque el sistema educativo tiene que trabajar para crear personas educadas y con conocimiento. Y la moral, el que quiera, la puede elegir con su idea religiosa política. Ha terminado mi tiempo. O sea, que si alguien de ustedes quiere replicar. Gracias, señor alcalde. Supongo que ahora se debate la enmienda en el caso de aprobarse que parece lo probable ya no habría debate de nuestra moción, ¿no? No habría debate. Bueno, yo es que tengo aquí un escrito, claro, he tenido la sensación de que todo este lío que se ha montado en torno a la imposición del Islam en altura y en Segorbe lo ha organizado ¿quién? Rajoy, Montoro, es que no estoy bien seguro. Yo es que juraría, tengo aquí una carta del secretario autonómico de Educación en concreto el inspector general donde dice el centro son esa previs impartir religión islámica al curso bueno, 2018-2019 es el pintor camarón de Segorbe, etcétera. Esta es una carta firmada por el inspector general de Educación. Nunca había habido impartición del Islam en ningún colegio de la altopalancia hasta esta propuesta 2018-2019 ante la cual evidentemente este ayuntamiento tiene que decir algo además de decir que las religiones son malas y que se vayan todas. Es que tengo la sensación de que este error de compromiso del Partido Socialista y de Podemos al final la culpa la va a acabar teniendo el obispo de Segorbe tenido la sensación de que la solución a este acto unilateral efectivamente dictatorial de la consellería del gobierno de Chimo Puig y del PSOE y de Compromís esta actuación unilateral y como bien decía el señor alcalde dictatorial la culpa la va a tener la religión católica que él ahora pretende con este acuerdo excluir de las aulas. Me ha dado esa sensación. Entonces lo que quiero decirles es que como no nos van a dar la oportunidad de defender nuestra emoción es decir tres cosas. Primero no es una propuesta es un castigo es decir lo que se hace yo tengo la propuesta y hay tres propuestas distintas primero se dice que se pondrá el islam es una decisión potestativa voluntaria graciosa de PSOE y de Compromís que se pondrá en cuatro colegios protestan en Almasora y se dicen que ya habrán solo dos en Segorbe y en Altura claro cuando uno dice con qué criterio que se lo pregunto porque el señor alcalde está muy informado a pesar de que no contó nada en la junta de portavoces y debería decir con qué criterio se elige de los 135 municipios al ayuntamiento número 9 que es Segorbe al número 21 digo de población porque en proporción de musulmanes en la ciudad todavía hay menos en la zona costera proporcionalmente hay mucho más con qué criterio se establece Altura y Segorbe tendrán los dos centros con enseñanza islámica ¿con qué criterio? con ninguno el criterio es el castigo porque esta comarca eligió educarse en castellano aunque le retirasen el inglés y ustedes entonces como hoy exactamente igual aplaudieron a sus jefes tuvieron que venir los tribunales para decirles oiga señores de PSOE señores de Compromís que es ilegal que no pueden en Altura en Jérica en Viver y en Segorbe retirarles el inglés a los niños si eligen castellano y claro fuimos tan desobedientes nos portamos tan mal en esta comarca una comarca en Palancia y en Mijares con 42 municipios donde Compromís presentó cero candidaturas electorales que nos castigan que nos penalizan por desobedientes ustedes se callaron se callaron han sido los tribunales por recursos del PP los que han salvado de la retirada de horas y de la eliminación del título de inglés a nuestros hijos por elegir castellano y por eso ahora sin negociación que es lo que pedimos pedimos que se negocie que se acuerde con los ayuntamientos y con los padres segundo que haya algún criterio que no sea el castigo que no sea el oye voy a generar un foco de atracción en altura y en Segorbe porque me conviene a mis intereses partidarios desnaturalizar el alto Palancia que es para mí para Compromís para quien dirige esa consellería Marsá aquel que hablaba de que los países catalanes eran molmes que un proyecto cultural para ellos es una anomalía que se corrige enviando habitantes es decir con un efecto llamada nada de esto es aleatorio ni el cierre del colegio de la resurrección y la salida de las monjas de Segorbe ni el intento abortado por los recursos del Partido Popular de imponer educación exclusivamente en Valenciano ni esto nada es fortuito como demonios eligen al ayuntamiento número 9 y al 22 a Segorbe y altura de los 135 para impartirlo aquí como lo hacen pues lo hacen por eso porque no es una propuesta es un castigo es decir querían castigarnos querían castigarnos y por qué de repente eligen si la propuesta es tan democrática tan plural y tan graciosa como el alcalde defiende esta propuesta escrita que tengo aquí si era tan buena por qué de repente ha dejado de ser buena pues porque no tenía ningún sustrato ningún sustento no se basaba en nada más que en la reprimenda y si nos llegamos a estar callados si los padres de altura a los cuales felicito si los padres de altura que ayer estuvieron en la calle y que por cierto un alcalde y el hijo de un alcalde ha llamado fascistas a la gente que salió en la calle a defender a sus hijos cuando los ayuntamientos no lo hacen les ha llamado fascistas yo los felicito porque si no llega a ser por su reclamación naturalmente habría islam y si no llega a ser por la reclamación del Partido Popular aquí naturalmente habría islam obviamente el ayuntamiento cuando todo el mundo teníamos esta información que circulaba por todos los whatsapps el ayuntamiento semanas después dijo sentirse sentirse sorprendido como cuando a los niños que hablan castellano les retiran inglés o cierran el colegio de la resurrección sorprendidos hombre en fin es que gobiernan los mismos y dijesen no es que en Valencia hay extraterrestres no es que es gente de su partido del Partido Socialista y de compromiso y bueno y con la connivencia o el respaldo de Podemos por tanto que los experimentos que es un reo que hace el Partido Popular si Chimo Puig Mónica Oltra y Marzá quieren hacer experimentos quieren poner cursos experimentales que experimenten primero con sus hijos y después con los nuestros por ese orden primero con sus hijos y después con los nuestros pero eso de elegir de 135 pueblos de la provincia a dos a los malos a los que hablan mal a los que gracias don Miguel ha terminado su tiempo gracias don Miguel ha terminado su tiempo ya que no me vais a dejar intervenir tiene tres minutos tiene tres minutos después no se preocupe entiendo que le duele vamos a ver si si por favor por favor por favor por favor señor guarde silencio por favor le ruego que guarde silencio por favor gracias alguna intervención don Miguel no me sorprende porque sé cuál es la actitud de su partido y lo está demostrando últimamente me duele y me asusta lo que usted ha dicho de verdad pero personalmente me duele y me asusta que ustedes puedan tener el control de la vida de personas porque da miedo de lo que usted ha dicho creo que es equivocado estamos en el pleno del aliviamiento que se golpe aquí usted ha soltado su alegato político nuestro alegato político deberá haber soltado al Consejo o deberá haber soltado al profesor de los diputados donde usted ha estado durante tanto tiempo y mandado a su partido por haber puesto copa a la ley de Zumanes como usted dice porque la unilateralidad 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 vamos a ver cuando la consejería tiene que decidir algo lo tiene que decidir lo tiene que poner y la que pone y quita no hay cuando hacen lo que usted escribe es una decisión buena para todos cuando hacen lo que no queremos es dictar es todo unilateral pero por favor haga el favor de decir esto a quien corresponde porque el ayuntamiento de Seborre no tiene atribuciones de legislación no puede hacer nada y si que ha exigido información a la consejería para que nos dijera esos criterios y nos justificara lo que hiciera pero si hubiera querido hacerlo lo hubiera hecho porque son sus atribuciones que el ayuntamiento de Seborre no tiene más que el derecho a la madre porque es así o sea ha puesto el comodí que lo diga desde el consejo que es que tiene posibilidad de cambiarlo y ha dicho que nosotros no debemos ir aquí a trabajar no hacer un montón de comunicaciones y a sembrar porque usted está haciendo castigo castigo porque no hablamos valencianos que está usted sembrando el miedo o la incertidumbre o la colonización como había como hacía el imperio romano la re imperial o el imperio español que colonizaba había ciudades para perder la identidad esa es su manera de pensar lo ven ustedes todos en ese término somos solo de acuerdo comunidades en España que no han implantado esa ley del 2013 de la 11 que no soy la primera ley la luna valenciana es una de ellas y ahora ha exigido una religión como la exigió o fue unilateral dictatorial cuando la transición lo hizo la iglesia de la tónica pregunto ¿qué pasa? ¿que el islam espleno fue la iglesia de la tónica? ¿o más? ¿o peor? ¿o mejor? no lo sé diganlo ustedes para mí no es una amenaza díganlo ustedes pero díganlo en el formato que está se cumpliendo en el de su golpe han preguntado qué es lo que hizo el alcalde y han pedido que instemos pero esta discusión llevará a usted ya que no la llevó cuando conmercaba su partido y usted era concejado en Madrid porque no le diga el permiso pues llévelo a hablar con usted que es lo que proponemos nosotros en nuestra enmienda gracias por su amabilidad ya lo hicimos es lo primero que hicimos lo primero que hicimos fue llevarlo a las cortes valencianas pero el ayuntamiento de los segorvinos no puede permanecer ajeno a lo que piensan las padres y las madres de los segorvinos de hecho yo he visto a este alcalde encabezando manifestaciones aquí en este pueblo es decir aquí en este pueblo por tanto lo he visto es decir entonces no diga que la educación es una competencia de Valencia y que no nos metemos usted repartía camisetas para manifestarse usted iba con pancartas pintando pancartas así que no diga que es un tema de allí es un tema de aquí lo que pasa es que como los que hacen esta barbaridad de tratar de imponer unilateralmente son los suyos a usted le prima más ser obediente que defender a los segorvinos pero ya lo hacemos nosotros en los tribunales y en la calle no se preocupe en las cortes valencianas ya lo hemos registrado y lo que pedimos aquí son tres cosas primero que se retire definitivamente segundo que si vuelve a tratar de imponerse se convenza a los padres del colegio tercero que los criterios de por qué eligen los dos municipios con más niños castellano hablantes de la provincia para imponerlo sean claros así que nos digan por qué a nosotros nos toca y a los demás no y en tercer lugar por una cuestión puramente pedagógica no queremos guetos queremos que felizmente se integren en España viven cinco millones de inmigrantes legalmente y España tiene capacidad para legal y ordenadamente absorber a más ciudadanos pero no tiene capacidad para absorber ilimitadamente con efectos llamadas como esto donde te cierran donde te cierran el mamógrafo de tu pueblo pero los mismos afirman tener capacidad para sanidad universal para todo el mundo propiciando un turismo sanitario para que todo el mundo sepa que viene aquí y que hay un imán que va a decir que le va a impartir en árabe clase a su hijo en un colegio público que además va a disfrutar de una sanidad de una educación y de una paga de 532 euros que va a propiciar un efecto llamada que usted mismo aquí antes o después tratará de regularlo de alguna forma por tanto lo que pedimos es prudencia coherencia que los experimentos que las aulas experimentales se las hagan ellos se las hagan ellos que nos dejen en paz que nos dejen en paz y que quien venga a España felizmente venga a integrarse integrarse no quiere decir traer su cultura integrarse quiere decir tratar a la mujer en un plano de igualdad casarse con una sola mujer respetar las diversas formas de familia que existen en España quiere decir integrarse hoy para pedir la nacionalidad española concluyo que hacen un examen de castellano de conocimiento de la historia de España de conocimiento de la constitución quien venga a España felizmente como los españoles hemos ido a otros países a buscar un trabajo vienen a trabajar y a integrarse no a que altura y se orbe se integren en sus costumbres gracias gracias don Miguel permítame corregirle lo que ustedes piden es instalar al consell a la retirada de la enseñanza del islam que pretende ser implantada en el colegio público pintor camarón de segorbe todo ese alegato político por favor se ha equivocado de lugar yo sé que hay cámaras y que su consigna es lanzar el miedo la incertidumbre la duda pero por favor váyase a donde toca al consell ustedes lo que piden es eso eso es lo que piden lo otro ha sido su alegato político y deje de utilizar el pleno del ayuntamiento de segorbe para sus alegatos políticos de partido de consellería de consell aquí no tenemos amenazas ni miedo ni efecto de llamada cuéntesele usted a quien quiera nosotros aquí lo que pide ahora mismo el ayuntamiento de segorbe es que se retire la educación religiosa de todos los colegios y todo tipo de educación religiosa de todos los colegios públicos y que se lo traslademos al consell y al gobierno de España que es de los nuestros pero nos da igual se lo pedimos ha terminado mi tiempo don Miguel su última intervención yo tengo solamente un escrito público que es en el que se hace la propuesta de que el colegio público pintor camarón tenga ese centro por tanto lo que pido a este ayuntamiento es que defienda a los padres a las madres y a los niños no lo hizo con el inglés cuando trataban de retirarlo por no aceptar la inmersión en valenciano lo hicimos nosotros en solitario y otra vez el partido popular se quedará solo solo con la inmensa mayoría de segorbinos de gente de altura del palancia y de castellón pensando exactamente igual que nosotros el islam en los colegios no ha tenido presencia nunca hasta que han llegado ustedes y puede seguir sin tenerla y por cierto lo que aprobó Rajoy fue un endurecimiento de las normas del 92 para evitar el yihadismo en las aulas lea bien la modificación que hizo de la ley educativa que fue con motivo del atentado para evitar que dado que las clases se imparten en árabe hubiesen consignas o informaciones desconocidas para el propio centro por tanto esto existe desde el 92 si nunca se ha puesto en marcha y ustedes quieren ahora abrirlo deberían al menos intentar al menos intentar convencernos por favor por favor el partido popular no se queda solo el partido popular está solo está solo ante toda la sociedad con estas amenazas y con esto que está usted sembrando vamos a pasar a votar la enmienda de sustitución al punto instar al consell a la retirada de la enseñanza del islam que pretende ser implantada en el colegio público pintor camarón planteada por el grupo municipal popular esta enmienda da las siguientes propuestas de acuerdo primero instar al consell a la retirada de la enseñanza de cualquier religión en los colegios públicos de la comunidad valenciana segundo instar al gobierno de España que realice los cambios normativos necesarios en legislación en educación y en el artículo 27 de la constitución española con el fin de retirar la enseñanza de las religiones de la educación pública tercero dar tal lado al consell y al ministerio de educación del presente acuerdo pasamos a votar la enmienda votos a favor votos en contra pues hay empate pero se aprueba la enmienda por el voto de calidad del alcalde será el pleno por terminado ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!